es un portal mágico, sí es un portal cuántico, sí es la fiesta del ama celta, sí es la cosecha, sí, es la misa de pan, sí es la luna llena, sí es el número de la transformación, sí es Superman, sí, no, Superman no estamos frente a un conocimiento voy a aprovechar este conocimiento para mostrarte cómo tenés que tener varias miradas del mismo evento porque todos están relacionados, nada más que cada uno lo cuenta a su manera así que bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara al 8 de agosto pero no es solo 8 de agosto esto se extiende durante 15 días estamos como en la mitad, en la parte más energética bien, vamos por parte no, no voy a hacer chistes ya, destripador uno el primero de agosto se celebra el día de la tierra de la Pachamama ¿por qué se puso ese calendario? viene desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con que los arrendatarios que vivían en el castillo del señor tenían que presentar para esas fechas el impuesto tributo correspondiente que ahora es lo que llamamos impuesto de aquellos tributos para por qué recibieron la cosecha por eso se celebra la cosecha la capacidad de dar se hace la misa del pan entonces es una celebración de somos abundantes, fructíferos y esto tiene que ver con lamas que se celebra el dios Luke y en las tradiciones más antiguas no era un día eran aproximadamente 15 días los romanos habían instituido festividades de 15 días las saturnalias, las febrotas eran 15 días hoy en día lo redujimos a un día calendario ese día coincide con el día que celebra los pueblos originarios lo que es la fiesta de Pachamama para celebrar lo que la tierra también me da de frutos es decir, hay una correspondencia en cuanto al significado pero ¿cuándo se celebraban las lamas? que ahora se pone como fiesta de primero de agosto bueno, se celebraba en la segunda luna llena o segundo plenilunio después del sosticio el sosticio es el 21 de junio la segunda luna llena corresponde a Acuario ¿cuándo comienza el año nuevo chino? en la luna nueva de Acuario en febrero ¿por qué Acuario? Acuario representa la majestuosidad del ser humano es decir, el ser humano en su esplendor en lo que significa ser humano es decir, la conciencia encarnada en nuestro cuerpo y teniendo experiencias para conocernos entonces estamos en un momento con el sol en Leo donde celebramos al humano celebramos nuestra vida en la tierra ¿y de qué depende esa vida en la tierra? de nuestro corazón vos sabés que el corazón emite el campo electromagnético más fuerte que tenemos los seres humanos más que el cerebro que por más que las neuronas se digamos se conectan a través de impulsos eléctricos el campo electromagnético no es tan fuerte como en el corazón entonces tenemos un campo electromagnético realmente potente que se está activando y que estamos viendo los frutos de esa activación es decir es una celebración de lo que nos distingue y de nuestro propósito que es venir a tener experiencias nuestro propósito es tener experiencias acá es pasar todo lo que pasa hacia ver cómo aparecen los dones y talentos y los dones y talentos tienen que ver con Leo porque es el sol y el sol es nuestra fuerza vital el impulso por el cual vengo a la vida esa es la fuerza vital cuál es pues conocerme tener experiencia por eso en la astrología esto es la astrología tradicional en la astrología humanista esto se le dice la conciencia así porque hay varias astrologías digamos cada una interpreta el cielo la astrología humanista es bastante moderna toma conceptos de la psicología o astrología psicológica y lo lleva y los reinterpreta entonces el sol es la conciencia que es lo que nosotros venimos a traer venimos a traer la conciencia que tenga experiencias y que me diga y que se muestre y así adquiere autoconocimiento entonces tenemos lo que pasa a nivel de las celebraciones ancestrales paganas hoy traídas por el neopaganismo los wicca también celebrando que acá también quiero hacer una salvedad en la antigüedad digamos ahora se instituye el primero de agosto en la antigüedad era para el segundo plenilunio que ahí tenemos contacto con la astrología también y los calendarios eran lunares ¿sí? ahora ¿qué pasa con el número 8? y de paso juguemos ¿querés jugar? pon el dedo así entonces así tú te suscribiste y tocas la campanita en este día de celebración porque este conocimiento integrado de todas las miradas para que vos entiendas cuál es el propósito el meollo la esencia lo encontrás acá en la tribu así que bienvenida bienvenida a la tribu ¿qué pasa numerológicamente? ¿por qué el portal 8? ya vimos desde la astrología cómo está ligado por qué esto de acuario que celebrar lo que el propósito del ser humano en esta encarnación que tiene que ver con el paganismo que luego se conmemora lo que es el día de la pachamama por esto de que la tierra da frutos pedirle a la tierra sus frutos y vamos a la parte numerológica numerológica 8 del 8 el 8 el símbolo del infinito el símbolo de digamos si lo paisamos es el símbolo del infinito y es el símbolo del universo sí ¿por qué? porque el universo por los últimos descubrimientos de la ciencia sabemos que tiene forma toroidal representada de forma plana por el número 8 porque en realidad es sí una espiral de ascenso descenso pero bueno hagamos la de ascenso y por la forma que tiene el universo son las características que tiene es decir el universo es autocreado se crea de esa manera por su forma es decir hay una sabemos que geometría sagrada habla de cómo es Dios por decirlo de alguna forma Dios esta estructura esta forma de ver el universo tiene que ver con la geometría de hecho los mazones hablan del gran arquitecto ¿no? biogeometriza para armar el mundo entonces es la forma la que presenta y materializa y es la forma del universo elegida que tiene que ver con esta capacidad de autocrearse y estamos hablando de la capacidad creadora y la capacidad creadora es inherente a la conciencia porque la conciencia creó todo este escenario llamado vida encarnación para tener una experiencia seguimos celebrando esto de la vida como en un proceso de destrucción y construcción por eso el 8 está ligado a la casa 8 de regida por Plutón y Marte es decir por Scorpio y que tiene que ver con esta transmutación el ir haciendo procesos de creación con la misma energía anterior es decir la creación se nutre de lo que se destruye si lo que se destruye se transmuta toma esa energía y hace nacimiento en otra forma crear es dar distintas formas porque por primer principio acá te traigo la física la primera ley de conservación la energía no se crea ni se destruye solo se transforma toda fue iniciada en el principio del Big Bang y esto digamos reafirmado por todas las ciencias ancestrales y dice bueno en esta forma de destruir y crear destruir y crear es que damos nacimiento porque algo muere y algo nace y estamos celebrando la cosecha como la expresión máxima de la vida porque algo murió para que nazca ese fruto así que celebramos la vida recordando de dónde viene de la muerte de lo destruido el dios Luke que tenía que ver con el sol ¿no? donde su madre perece por un gran esfuerzo es decir está en su historia esto del nacimiento y digamos a través de una previa destrucción el fruto nace de haber estado destruido en la tierra digamos que la semilla se destruyó germinó se rompió para que nazca la vida por otro lado el ocho que es dos veces cuatro cuatro tiene que ver con los cuatro elementos que conforman la materia los cuatro puntos cardinales que ubican dónde se manifiesta y de la forma la materia el espacio y estamos hablando de cuatro los recursos ocho la obtención de los recursos y en ese ciclo infinito de nacimiento y renacimiento es el recurso que se pierde para volver a tener por eso también es un momento de mucha abundancia recordemos que además Leo está en tensión con Scorpio está a 90 grados entonces está diciendo la obtención de los recursos tiene que ver con la manifestación de la vida y con aquello que muere para que digamos hay una tensión dinámica entre estos dos arquetipos por otro lado es un estado crístico estamos viviendo el misterio del Cristo ¿por qué? porque Leo tiene que ver con el corazón y el corazón es el el lugar donde el Cristo se manifiesta Tiferet ¿sí? que es la sexta sefirá está hablando de ese lugar donde logro la armonía el orden perfecto porque Tiferet tiene que ver con la belleza en el árbol de la vida la belleza es el orden supremo perfecto en el que se puede colocar la materia para que se manifieste el espíritu por lo tanto ahí también tenemos esta correspondencia de debe morir la vieja forma que es lo que hizo Jesús muere para que nazca la nueva para resucitar en cuerpo de gloria en estado crístico es decir está contándote el mecanismo universal y ese mecanismo que te parece algo del espacio de las estrellas es tuyo es la manera en la cual vos materializas cada día cada cosa que haces como tomando decisiones cuando vos tomas una decisión estás enfocando en algo estás iluminando desde tu corazón lo elegís tu corazón es como un foco está todo oscuro imagínate y vos elegís que algo se materialice prendes el foco y lo mostrás y eso es lo único que se ve aunque todo alrededor esté a oscuras y esté ahí porque está en estado de potencia y latencia nadie lo ve porque vos sos la fuerza consciente vos sos el que tiene el faro el que tiene la luz el que ilumina por eso leo el corazón y eso es el Cristo que tiene que ver con este momento en la mitología Hades digamos los tres hermanos Hades o Plutón que estaba en esta historia te hablé de Escorpio Zeus Júpiter y Neptuno Poseidón se digamos dividen los reinos y mientras Poseidón se va a todas las aguas Zeus se queda con toda la superficie por eso es el que interacciona con los hombres porque es el que rige ese lugar Hades va a ser el que rige el interior de la tierra y el gran digamos lo que la enseñanza que nos deja es que los recursos que están dentro de la tierra sostienen a esa superficie entonces esta mirada para manifestar brillar se debe sostener de lo que hay adentro si lo de adentro no se transmuta no hay brillo ¿sabes lo que estoy hablando? las estrellas en el interior de las estrellas mueren los átomos de hidrógeno para convertirse en helio mueren los de helio y bueno así sucesivamente hasta que se convierten en hierro dejar de ser un elemento para transmutarse en otro es lo que da brillo y es lo que los distingue como el elemento primordial de todo el universo el elemento primordial el que distingue son las estrellas los astros que tienen luz propia estamos celebrando todo eso en el acto de de ver cómo se reproduce todo eso que es cósmico a nivel de la semilla ¿cómo celebraban en la antigüedad? pues eran las iniciaciones se probaban a los adolescentes sus fuerzas sus capacidades ¿por qué? porque te está diciendo que es en este momento tu fuerza y no hablo de la física sino la fuerza de voluntad de la conciencia la que hace que emane todo esto que estamos viendo viviendo y existe eso estamos celebrando y estamos celebrando como si estuviéramos en el séptimo día recuerden que el sol rige el domingo al séptimo día Dios vio que todo era bueno y descanso es como diciendo mira todo lo bueno que hicimos por lo tanto ¿qué podés hacer tú? celebrarte celebrar tu vida celebrar tus logros y si me vas a decir de puta casualidad yo no tengo nada mi vida es una mierda mi amor estás vivo viva ¿sabés? todas las entidades que les encantaría estar donde estás si se las regalás ahora lo decís si te dicen que te quedan unas horas de vida sabés cómo te cagas toda en las patas a celebrar date un mimo date un permiso sin eso que se transforma dentro nuestro no hay brillo externo además está muy afianzada en esta celebración 2022 porque además tenemos que es 8 del 8 del 2022 un año 6 un año donde lo material toma un auge importantísimo ¿por qué? porque tenemos que establecer cuán dependiente de los recursos somos y de cuáles recursos voy a decir bueno todos comemos todos los del aire no sabés estamos mutando nuestro cuerpo no va a necesitar lo mismo que hace 100 años atrás si bien quizás no lo veamos o si nuestro cuerpo en estos momentos está generando mutaciones para adaptarse a condiciones diferentes que ya se están dando donde la dependencia a los recursos que se originan desde la tierra tiene que ir liberándose tiene que ir distanciándose porque estamos dejando la tierra acuario tiene que ver con urano los transportes el cielo en irnos de la tierra en los 2000 años 2100 años que vienen nos vamos a ir de la tierra como humanidad y eso te parece tan descabellado muy bueno también parecía descabellado hace apenas 200 años tener un flujo de aviones yendo y viniendo para transportarnos en el mundo cuando apenas teníamos automóviles que iban casi a la velocidad que caminábamos nosotros o nos transportábamos con caballos así que en tu impronta de querer rechazar esta información porque uno tiende a rechazar hasta los números yo te traigo números y te estoy hablando de 2000 y con 200 ya fue así clink imagínate con 2000 entonces estamos mutando porque las condiciones de nuestro cuerpo se van a tener que adaptar a otros mecanismos por eso creo que esta celebración a la tierra es como una honra de despedida y tal vez volver a casa en la comunidad escuela abejas negras estábamos hablando el otro día yo hago uno que esté más integrado de esto integro todos los temas para que entiendan los contenidos transversales además de las clases especiales de cada una van a tener de cabalá de keter de numerología de cada número bien y esto de las razas interestelares que sí muchos lo toman a la chacota muchos le dan risa pero claro siempre se destima algún conocimiento yo soy científica sí muy cómo cómo crecen esas cosas perdón la mente científica no rechaza un puto conocimiento porque etiqueta el mensajero si no no sos científico sos ególatra sos hospedante investiga y después toma sus conclusiones pero la parafernalia cientificista de decir hay esto es charlatanería hay estos que saben anda a la universidad bueno en la universidad de 1600 estudiaba astrología Dante Alisher estudiaba astrología en la Universidad de Bologna sorry porque un grupo de personas pergeniando un control poblacional la saca de las universidades porque la gente el autoconocimiento es peligroso sorry entonces creo que estamos frente a que esto es lo que va a hacer Plutón en Acuario el año que viene voy a hacer un taller cómo sobrevivir el resto del 2022 porque ya analice por supuesto todos los tránsitos de los años que viene y en perspectiva lo que viene en qué te tenés que enfocar en este en cuanto a los recursos y a la economía sí o sí pero también a otras áreas de tu vida en base a los tránsitos astrológicos y con herramientas de coaching porque hay una aceleración del tiempo porque en esta celebración de la vida el sol es el protagonista no sé si sabes que el sol es el soporte físico por excelencia por donde pasa el alma donde trae el espíritu entonces nuestra relación con el sol va a ser es impresionante va a ser el motor de esta migración y nosotros vamos a mutar para ir hay otros soles como el de sirio que tiene que ver con los cuerpos sutiles nuestros tienen también la comunidad escuela de ovejas negras la clase de sirio y en esta relación con el sol es lo que nosotros ahora se está acelerando el tiempo ¿por qué? ¿por qué el tiempo con el sol? porque el sol es el dador de luz fundamental para la tierra naturalmente hablando por supuesto entonces el tiempo está determinado por la luz no sé si te diste cuenta que la luz no importa en qué ambiente esté no importa no hay sistema de referencias la luz su velocidad son 300.000 kilómetros por segundo ese fue uno de los grandes descubrimientos que le partió la cabeza al veganista no necesita medios de propagación como el sonido vos me escuchás porque hay aire si estuviéramos en el espacio no me escucharías y estaría ahogada por supuesto entonces la luz determina el tiempo la linealidad del tiempo la percepción lineal del tiempo donde la velocidad de la luz es la regla por la cual se determinan las otras velocidades entonces los eventos donde ya pasó la luz donde se ralentiza la velocidad de existencia del evento según Gernier-Mallet son pasado una determinada velocidad es presente y más rápido es futuro por eso también lo voy a explicar en cuántica no ves entonces este proceso es lo que determina que vos percibas al tiempo lineal cuando no lo es son todas las situaciones a la vez con distintas velocidades donde la regla digamos si la regla donde se compara donde se refiere es la luz ¿sí? entonces la luz del sol de alguna manera nuestra conexión con la luz está determinando que nosotros percibamos al tiempo acelerado y al percibir el tiempo acelerado nos tenemos que organizar de una manera que nos empecemos a acostumbrar a esto esta sensación de que se te pasa el tiempo volando por eso en este taller cómo sobrevivir al resto del 2022 traigo herramientas de coaching además de los tránsitos que me proyectan me dicen no lo que va a pasar sino cómo me describen el potencial futuro a dónde estamos iluminando esto es como si fuera un cartel en la autopista y me dice si sigue por aquí va a tal lugar entonces es como advertirnos mirá que si seguimos por esta vamos a tal lugar si no queremos migrar de la tierra pues tendremos que tomar otras decisiones ahora así de simple y cambiarlo por supuesto o ir a otra línea de tiempo por supuesto que es posible pero en base a decisiones conscientes y gracias a las herramientas como la astrología las vemos y eso también aplica en tu vida por eso este taller que hago el 21 de agosto que te espero en este contexto de este acelere de esta conexión con el sol sistema solar y el sol de nuestros cuerpos sutiles sirio por otro lado todo lo que nos está pasando en esta definición de la nueva humanidad que tiene que ver con acuario con en este contexto la triple conjunción de urano haciendo como de palanca de de motor de impulso es un momento para que mires tus logros no dudes en mirar tus logros no dudes en darte ese premio no dudes de decir yo lo he hecho porque es ahí donde radica tu fuerza es ahí donde tu corazón sostiene su luz entonces más allá de de rituales de honras a la tierra merecidísimas honra tu existencia es el momento de honrar al humano porque es un portal te voy a regalar algo al final del video algo especial quédate porque es importante porque hablamos de portal cuántico o portal mágico portal mágico era todo aquello magia es todo aquello que todo evento que rompe las leyes naturales un alto mago sabe perfectamente que todo lo que está creado o todo lo que accede como creación todo lo que experimenta ha sido tiene su origen en su interior su mente la consciente es decir la que estás escuchando ahora me estás escuchando ahora y la inconsciente donde radica un montón de información que no conocemos de nosotros mismos está manifestando esto confía en ello se busca se se autoconoce tiene experiencias para de alguna manera proponerse a prueba y en ese contexto manifiesta no lo que quiere como apiachere caprichosamente leoninamente sino manifiesta aquello que le permita evolucionar aunque sea doloroso ahí que un alto mago un alto maestro se distingue de un mero hecho fantasioso quiero un caramelo no el caramelo me va a hacer evolucionar el caramelo ¿qué representa que yo lo pueda manifestar? no porque se me antoja entiende el propósito está conectado con esa fuente no lo mueve lo externo busca adentro qué necesita experimentar y crea las circunstancias necesarias para ello sin miedo aunque duela entonces un portal mágico sería la información necesaria para que llegues a este entendimiento es una información que no baja desde lo racional lo mental es una información que no tiene el filtro de una lógica es intuitiva entonces en estos momentos ancestralmente se descorren los velos como el árbol de la vida que tiene los tres velos encima de Keter se descorren los velos para que lo veas sin filtro por lo tanto a vos se te manifiesta como intuiciones señales percepciones no como algo lógico no como causa-efecto y eso es lo que esperaban y por qué en estos momentos porque te estoy diciendo que estamos en puntos importantes de lo que es la órbita de la Tierra alrededor del Sol el Sol como fuente lumínica por excelencia que nos está marcando esos momentos donde estos velos se afinan donde hay mayor concentración de energía y hay una conectividad con la fuente para que se canalice y por qué se le dice cuántico porque esa manifestación proviene de y mental que tiene que ver con nuestro pensamiento que es el que va a dar origen a esto y en este universo cuántico se mueve el pensamiento pensalo pensalo el universo cuántico es otro universo ¿por qué? por definición a ver el universo en física lo definimos como el lugar donde se cumplen las leyes físicas conocidas el universo cuántico las leyes físicas conocidas no se cumplen por lo tanto por analogía es otro universo y es donde se mueve tu pensamiento si vos ahora pensás en una persona que está muy lejos tu pensamiento no tiene que recorrer el espacio ni le lleva un tiempo estar con esa persona lo hace instantáneo por lo tanto quiebra las leyes de este que vos para físicamente y con esa persona tendrías que trasladarte y te lleva un tiempo como eso no sucede el pensamiento se mueve por el universo cuántico y tu cuerpo físico se mueve en un espacio-tiempo en la 3D vivís en los universos ¿por qué es un portal cuántico? porque la información que baja no pasa por el filtro pensamiento baja directo a tu sensación a tu plano real entonces por eso mágico y cuántico tienen una correspondencia porque magia tiene que ver con las leyes que romper esas leyes conocidas y cuántico justamente es un universo donde no se cumple entonces ahí es donde se confunde o se relacionan por eso es un portal y en los momentos donde desde la estrella queda luz y la luz es información porque en la ciencia se habla de luz como a fuente de información muy simple donde está la luz donde se ilumina e información así de simple entonces ahí donde tenemos la información es que en algunos momentos de lo que serían los hostillos y los equinoccios y para la fiesta celta son ocho celebraciones las intermedias entre los hostillos y los equinoccios de la rueda celta nosotros recibimos más información para actualizarnos como cuando el teléfono recibe la actualización para mantener para mantener lo que necesitamos según lo que vamos decidiendo según las circunstancias externas pero como esas circunstancias externas las hemos elegido por cada decisión es un círculo por eso el círculo como manifestación plena de la conciencia por eso el ocho el círculo el número la luna llena la astrología el mito la fiesta pagana todo para que entiendas que funcionas como el universo y para que entiendas que mereces celebrar tu cosecha no olvides el propósito y lo estás logrando porque estás aquí y por eso este regalo mía antes que me olvide toda información todo lo que quieran preguntar en el box de descripción siempre dejo en los datos de contacto ¿sí? te dije que conectemos con quien nos trae en esta encarnación de sus manos el ángel de la guarda conecta con tu ángel y el mensaje de los ángeles dice yo soy el ángel que te ayuda a confiar prueba te sostengo en mis brazos suéltate ¿sientes el placer de tener protección del cielo? ahora sí actúa con alegría y renacimiento ¿qué te dije? y justo yo estoy por hacer renacer las ovejas negras bueno con este regalo me despido espero verte en el taller como sobrevivir el resto del 2022 en los videos que te pongo aquí aquí en la tribu y también en este contexto de todo lo que tiene que ver con el corazón obvio que tiene que ver con el amor y los vínculos por eso estamos replanteando qué manera nos vinculamos en este año de Venus que en plena temporada de Eclipse va a estar el Venus Star Point Venus y el Sol juntos y por eso yo hago las reuniones del Lab Coaching y esta ¿sabes cuál es lo que queda de la temporada de Leo? ¿enamorarse o amar? porque no me duran las parejas si cada reunión trato algo que obstaculiza las relaciones plenas ¿sí? ya hablamos de la infidelidad hablamos de amor y karma ahora vamos a contestar esta pregunta para abrirnos y desesquematizar ahí me salió todo lo que te pusieron como pesado obligado y hay algo adentro tuyo esa esencia que dice no, así no es y por eso los bloqueos en los vínculos para que descubras la verdadera forma en la cual la querés hacer y que tu esencia esté plasmada en los vínculos bueno nos vemos gracias por estar aquí nos mando un besito no a la bolsa y sigo grabando otros vídeos por supuesto no te libras de mí